Y bien, en este vídeo me gustaría hablarte acerca de la promoción que nos trae TikTok, se llama TikTok Book, con la cual nos van a dar 3€ totalmente gratis. Esta promoción finalizaba el día 2 de febrero, pero la acaban de alargar hasta el próximo día 9. Únicamente por crear una cuenta en TikTok nos van a dar 3€ y también conseguiremos 3€ extra por cada familiar o amigo que invitemos. Parece ser que al principio de la campaña había alguna serie de problemas a la hora de registrarte e introducir el código, que te dejaremos abajo en la descripción del vídeo, pero este problema ya ha sido resuelto, está funcionando todo con mayor fluidez, por lo tanto todavía te queda hasta el próximo día 9 de febrero para poder aprovecharlo y llevarte un dinero extra totalmente gratis. Vamos a resumir todos los pasos de forma breve ya que realmente es súper sencillo participar y disfrutar de estos beneficios. Empezamos. Y bien, como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, tan solo debes crear una nueva cuenta en TikTok con este enlace y si te pide el código de invitación, debes introducir el que te está apareciendo en pantalla. Paso número 1, descargar TikTok y crear una cuenta. Paso número 2, ve a la sección de perfil y clica en el icono del regalo. Y por último, introduce el código de invitación de tu amigo e inicia sesión diariamente para reclamar tus recompensas. Debemos iniciar sesión en TikTok durante 7 días, lo tenemos aquí abajo de forma ordenadita. Inicia sesión una vez al día durante 7 días para desbloquear toda la recompensa. Y si tienes problemas para reclamar tu recompensa, vuelve a esta página entrando por nuestro link y pulsa de nuevo en unirse a TikTok. También nos dice que puedes copiar y pegar el código de invitación, lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Esto especialmente por si te da algún tipo de error ya que hemos visto que varias personas han tenido este pequeño problema. Si no te funciona a la primera, no te preocupes, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram ya que allí te vamos a ayudar a tiempo real. Tanto yo como cualquier otro miembro de la comunidad estaremos encantadísimos de echarte una mano. Además también tenemos otras promociones activas. El otro día hicimos una lista actualizada con todas las apps y plataformas que están pagando, tienen bonos de bienvenida y demás. Casi todas son para Europa pero tenemos una especial que es la de Tumex, la cual te va a dar un airdrop de 10 dólares totalmente gratis y retirable, sin CAIC y para cualquier parte del mundo. Tenemos también un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo participar. Te lo dejamos por aquí arriba y la semana que viene tendremos novedades súper interesantes para ganar más criptomonedas gracias al exchange de Tumex. Te animo a que te suscribas, te dejes un super like y actives la campana de notificaciones porque la próxima semana se vienen muchísimas novedades. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así como siempre te agradezco un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.